muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz alias arroba pa como la estás aquí en andrisis y hoy te traigo un vídeo en el que te voy a hablar bueno mejor dicho te voy a dar un ejemplo de la potencia del editor de fotos de telegram y como la editamos al vuelo antes de enviarla o sea no es necesario enviar la foto y luego editarla para volverla a enviar sino que lo podemos hacer al vuelo y podemos hacer cosas que por ejemplo para trabajo deben ser ideales como ésta que os enseño a continuación bueno pues tal y como se explicaba en la entrada del vídeo vamos a hacer aquí un pequeño ahí cambiamos de pantalla y ahí vemos mi huawei p 40 pro vale tengo el p 50 también pero estoy todavía con el p 40 porque es un terminal de tremenda actualidad es un terminal que es vamos no hay gama alta que yo creo que le pueda hacer sombra a este terminal incluso los que acaban de salir vale vamos a irnos directamente a telegram vale yo tengo lo tengo aquí con el icono este premium vale tengo telegram premium os lo aconsejo a todos y bueno pues vamos a ver por ejemplo vamos a hacer mira vamos a hacer una cosa vamos a abrir la cámara de fotos vale ahí está cámara de fotos mira y tengo mi tablet vale la mate 20 pero la mate la mate pad pro perdón y debe hacer aquí un una foto vale que es la que vamos a utilizar para enviarla por telegram me la enviar a mí mismo y usar el ejemplo del editor vale le doy aquí al clip elijo la foto ahí está marcada pero antes de darle al botón de enviar lo que vamos a hacer es abrirla clicando en medio de la foto vale al abrirla ya tenemos herramientas como la herramienta de recorte pues para coger solo lo interesante que queramos de la foto en este caso vamos a coger así tampoco hace falta que vale ahí estamos le vamos a también puedes inclinar etcétera etcétera lo vamos a dejar a cero pero si puedo es muy es muy es muy es muy fino el de esto ojito 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 vale más o menos es más o menos vale lo dejamos ahí le vamos a dar al botón tercero de abajo y esto es para realizar el brillo contraste etcétera le vamos a dar un poco exposición vale pues está quedamos oscuro y el contraste yo lo voy a dejar ahí le damos también tenemos la parte de acá para el desenfoque y esa parte para la corrección de colores vale el rgb el rojo verde y el azul le damos a listo una vez lo tengamos y nos vamos a la parte más importante la parte que yo creo que la gente no sabe todo esto la foto todavía nos ha enviado la foto es la foto que hemos tomado nosotros está ahí al vuelo y estamos utilizando el editor para enviarla con lo que nosotros queremos vale mira por ejemplo yo quiero mandarle las medidas de un objeto a alguien estoy trabajando en una obra y por ejemplo cojo una rachola un suponer un una rachola un suelo de gris y quiero tomar la medida y mandársela a mí a mi compañero vale pero ya marcar en las medidas el tipo plano vale pero que un momento que tengo por aquí y lo voy a hacer con la tablet vale esta tablet me práctica de 23 creo recordar que era no mentira 24 y medio hace de ancho 24 y medio y para arriba hace 16 24 y medio por 16 pues ella la cojo esta foto vale le doy aquí el pincel y ha ido cuando estoy en el pincel le doy al más le digo que vamos a usar flecha ahí ya nos dan la flecha vale el color lo podemos cambiar vale podemos poner el color que nos dé la gana de estos que nos salen aquí por ejemplo en rojo vale y voy a usar el blanco que se ve muy bien y ahora lo que tenemos que hacer es dirigir la flecha o sea ponemos por ejemplo la flecha donde vamos a marcar vale y en este caso quiero marcar el ancho de la flecha vale quiero marcar el ancho lo ponemos así vamos y esto ojo ojo 6 e incluso para hacer la punta de la flecha más más grande a ver si veo el otro ahí está ahora ahora que no veía el del medio vale ahora hacemos así más grande y ya tenemos puesta esta flecha vale que es de lado a lado de la pantalla que hemos dicho que hacía 26 cogemos ahora le damos en la parte de abajo y que puede dibujar sticker y texto vale pues le damos a texto y aquí en el texto ponemos 26 centímetros vale también podéis cambiar el color al texto le podéis poner el color que os dé la gana lo vamos a poner no lo vamos a dejar en blanco 26 centímetros tocamos fuera en la pantalla y ahora ya lo podemos mover e incluso cambiar de tamaño lo voy a poner la parte de acá para que se vea cambiamos el tamaño o incluso podemos poner dentro de la flecha y la de arlo vale a ver dentro de la fecha si lo pongo veis que no se ve pero si le cambio a rojo o mira 26 centímetros ahí ya se ve bastante bien vale y ahí ya lo dejo yo bien ahora vamos a hacer otra flecha le damos a flecha y color blanco y cogemos esta flecha de acá y la meneamos hacia arriba para dar la medida de alto vale intentamos poner ajustito la medida de alto una vez la tiene la dejas clicando fuera de la pantalla y nos vamos de nuevo a texto vale ponemos ahí 16 centímetros y cogemos clicando fuera cogemos el texto y bueno desde los puntitos azules lo hacemos más pequeñito lo ladeamos para ponerle como la flecha hace una pequeña vibración cuando lo tienes bien alineado vale ahí lo ponemos ahí y ahora voy a cambiar el color a rojo también podríamos hacer un poquito más grande sí y como más pequeño para que se vea pero justo dentro 16 centímetros fijaros este este de acá no se queda ya editado cuando cambias a la siguiente vale ya tenemos ahí la edición alucinar pepinillo lo que acabamos de hacer es acabo de coger esto esencial es esencial para trabajo aparte que tenemos muchísimas más herramientas vale esto ya le damos a cuando ya lo tienes ya le das aquí a la v vale y ya tienes la foto preparada para enviar todavía puedes acceder a la herramienta de recorte vale podemos acceder de nuevo a la herramienta por si quisiéramos seguir editando y podemos acceder a la herramienta de realizar exposición y contraste al igual que el desenfoque vale por ejemplo si quieres añadir un desenfoque pues lo mismo vale en este caso estamos con la edición y en plan así para trabajo para colegio vale para mandarle a alguien por ejemplo compra me mira una sartén me hace la foto de la sartén y dice mira tú la medida es esta vale se puede poner por texto no como diámetro 22 centímetros edad pero no sé así queda muy chulo y para depende qué cosas pues es esencial vale para trabajos de tomar una pieza mecánica y no sé no se se ocurren muchas cosas y bueno la gente no sabe la potencia la real potencia del editor de telegram vale que tiene muchísimas muchísimas opciones vale ahí tenéis un montón de herramientas aparte de quienes más tenéis para hacer lo mismo que yo he hecho flecha podéis hacer un globo de texto por ejemplo si hacéis la foto a la cara de una persona le podéis hacer el globo de texto y meterle un texto ahí en plan cómic vale podéis añadir una estrella un retángulo de un círculo también para comentar dentro o no comentar vale está muy chulo podéis añadir stickers vale una vez acabado pues le puedo añadir un sticker por ejemplo un sticker animado o sea yo cojo el sticker del perrito este y lo pongo aquí abajo vale en plan gracioso y cuando yo guardé la foto esto ya deja de ser ya más serio no más de trabajo como estábamos orientado pero no es para que veáis que yo puedo enviar esta foto incluso con ese sticker animado vale una vez ha acabado le das a la v esta que tenemos en la parte inferior derecha le damos y ya sale el botón de enviar nos deja un comentario por ejemplo te mando foto con las medidas de la huawei mate pan pero es la primera no es la 12 mate pad pero espectacular tablet espectacular le damos a la uve y bueno ya simplemente enviamos y ahí tenemos el envío del mensaje donde queda ahí perfecto vale las medidas ostres se me han salido las medidas tío se me han salido de la flechita he tocado algo vale y se va a salir las flechitas al mandar el sticker o lo que sea bueno el sticker en teoría tendría que salir ahí no lo puedes tampoco que ha pasado tío está pasado bueno pues ahí tenéis las de estos vale las medidas de la tablet vamos a trastear un poco más venga mandamos otra foto de la tablet le damos a elegir la foto y nos vamos aquí vamos a trastear por ejemplo esta herramienta de acá esto que hace la primera la primera es de estilo libre como veis vale podéis borrar dándole para atrás siempre que no levantéis el dedo así yo voy a hacer una edición así esto serían tres borradas vale las tres ediciones y ahora sin levantar el dedo pues dándole para atrás hago un deshacer para la siguiente la siguiente la siguiente no sé exactamente lo que ojito a ver vale si la siguiente es más suave esta es como ahí veis como remarcada vamos acá vamos a cambiar el color es el remar que de fuera vale vamos a ver aquí si sale para cambiar el modo a valer a ver ahora esta yo quiero esta pero quiero que el remar que sea más no se puede me parece que se podía hacer así utilizando para arriba vale esta es como en plan difuminado veis y esta última de acá es para borrar vale es como la goma de borrar a ver si conoce estos trabajos no me gustan mucho porque no te acabas de enterar vale esta está muy chula pero debería tener opción al darle aquí para coger y poder para coger y poder cambiar el grosor no sé si habrá alguna opción para poder hacerlo ya digo que esto aparte no la utilice mucho yo utilizo más la otra parte que os enseña vale la de las flechitas o la de remarcar esta sí sí que la utilizo vale para coger y remarcar un texto normalmente en colores en este color vale normalmente vale o en rojo y bueno ya veis que está lleno de sorpresas el editor vamos a ahorrar todo en plan en plan como os acordáis de las pizarras de tiza de tiza que ya no existen en los colegios ahora van con rotuladores o fijaros ya está todo borrado vale es espectacular igual que en el texto vale el texto tenemos para poner texto de prueba por ejemplo vamos a poner ahí prueba y como veis tenemos distintos modos de texto aparte que podéis elegir entre todas estas fuentes vale que para ser un editor integrado en telena no son pocas también tenemos aquí para elegir el contorno vale si quieres que sea un contorno normal o si quieres que sea enmarcado vale dentro del enmarcado o podemos cambiar el tipo vale y seamos a la letra veis en normal sería lila y el contorno sería con el contorno lila con el fondo blanco el justificado centrado izquierda o derecha y bueno aquí para poner emotes una vez lo tienes pues lo mismo puedes ampliar puedes dar la vuelta puedes poner por aquí y ya una vez está hecho le das al de esto y lo envías y simplemente espectacular aquí lástima que no me da cuenta y se me ha ido puesto que te ando enseñando cosas se me han ido las las medidas si sigue sirviendo igual porque se entiende que estas flechas son 16 centímetros y estas son 26 pero quedaba mucho mejor dentro se ha quedado mucho mejor dentro de la flecha vale y el icono por no se me ha mandado pero para que veáis que se puede mandar yo simplemente cojo esta foto vale le doy al explicar en la foto me tendría que salir el editor vale dándole ahí arriba las caritas esas puedo meterle un emoji que quería meter antes por ejemplo vale yo le quería meter antes este emoji me deja no me deja o no me deja o no me deja no me deja enviarlo porque a lo mejor es porque he añadido texto vamos a enviar o sea vamos a ver en esta le damos a editar sticker le damos al emoji puede ser por el texto lo ponemos aquí en un lado ahí no me lo moleste la parte de arriba lo ponemos ahí va lo puedes hacer grande ya te digo que ahí está y desde los mismos puntitos clicando en los puntitos te sale la opción de eliminar o duplicar vale venga le damos a la V y lo enviamos y ahí veis como tengo la foto una foto pero con el sticker en movimiento que queda muy pero que muy pero muy chula vale ya os digo tenéis un editor en telegram que es la re hostia vale es la re hostia es de lo mejor que os podéis encontrar en el mercado de editores de fotografía es impresionante vale a veces recurrimos a editores externos para editar una fotografía cuando la gente no sabe o no entiende de que directamente en telegram no hace falta tener la opción premium para esto directamente en telegram en la versión gratuita tal y como vas a mandar la foto antes de enviarla al vuelo ya puedes editarla no hace falta que la edites antes en otro editor otra aplicación que descargas en tu android otra aplicación que va a hacer que tu android tenga más carga de aplicaciones y más peso mientras que el que sabe dice ostia si esto yo lo tengo en telegram lo puedo hacer con telegram para que me voy a instalar otra aplicación extra que lo que me va a hacer es llenarme el teléfono de más aplicaciones consumirme más memoria consumirme más batería y consumirme más espacio de almacenamiento vale ya no sé yo creo que estas cosas me gusta enseñarlas me explayo un poco más de la cuenta vale porque me gusta que lo entendáis todo perfectamente y bueno pues nada pues esta es la manera de utilizar bueno la manera no esto es el editor de telegram la re hostia de editor de telegram ojito ojo ojito gente con el editor de telegram que se las trae pero buenas vale y bueno pues nada pues me despido de vosotros sin más dilación ahí os dejo con el editor de telegram decirme si os ha gustado este vídeo decirme si queréis más vídeos así enseñando cosas útiles como por ejemplo lo que he hecho hoy enseñaros a utilizar este editor de telegram que ya os digo que mucha gente que usa telegram dirá pero si esto ya lo sabemos Paco pero mucha gente que usa telegram que se ha pasado del lado oscuro a la luz lado oscuro whatsapp la luz telegram se entiende ahí entre boom boom comillas vale pues mucha gente que la está usando no todo el mundo sabe estas cosas y yo creo que hoy mucha gente vale se habrá dado cuenta decir ostras tú el pedazo de editor que tiene pero lo que puedo hacer con telegram y estará flipando ahora mismo vale pues por eso mismo hago estos vídeos para toda esa gente vale la gente que no sabe pues nada pues ya sabemos que lo sabes porque ya es tiempo con telegram o porque eres un tío que sabe de tecnología pues muy bien pues no pasa nada pero os aseguro que hay muchísima gente que no sabe estas cosas vale aunque parezca mentira aunque parezca que joder y Paco esto es muy básico lo tienen que saber no señor uno de los mejores uno de los vídeos no mejores uno de los vídeos que más está triunfando en andoisis es el vídeo de cómo mandar un correo electrónico vía gmail o sea que fijaros una cosa tan sencilla para muchos que lo vemos tan claro todo pero para otras personas y mucha gente joven que no usa el correo electrónico que suele usar whatsapp suele usar telegram suele usar signal aplicaciones de mensajería suele usar el instagram lo dominan entero pues no sabe usar esas cosas y por eso el sentido de estos vídeos tutoriales que ya os digo a muchos parecerán pero qué básico Paco no sé se te han acabado las ideas no señor no señor todo tiene su sentido y aquí en androisis estamos para ayudar a la gente vale a toda la gente sobre todo a la gente que menos nivel que menos conocimiento tiene por eso hacemos estas cosas y bueno ya no me enrollo más me despido de todos vosotros esperando que paséis un buen fin de semana y bueno si os ha gustado el vídeo acordaros dejar un buen like acordaros de dejar vuestro comentario compartir este vídeo con todos vuestros amigos y a recordar de clicar aquí arriba en el redondel este que os dejo con el logo de android con andy vale le clicáis le dais al botón de suscribirse y activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego